¿Qué es la sustancia blanca? Estos se llaman tractos y en el sistema nervioso periférico son nervios, ¿no? Entonces, acá son tractos, tenemos fascículos, pedúnculos y comisuras, las que van de un hemisferio a otro se llaman comisuras. Tenemos el cuerpo calloso, la comisura anterior, la comisura posterior, el fornix, que comunican los hipocampos, y el quiasma óptico, ¿sí? Entonces, son las principales puentes entre los hemisferios. El mayor y más famoso y que casi todo el mundo habla es el cuerpo calloso, ¿no? Que son esta gran cantidad de fibras que se van construyendo toda la vida. Nunca paramos de construir fibras en el cuerpo calloso, ¿sí? Porque responde a nuestra vida. Cuerpo calloso. Tenemos la comisura anterior, que básicamente comunica gran parte de ganglios basales, estructuras límbicas, la comisura posterior, comunicando en buena medida los tálamos, ¿sí? Y las... y el fornix comunicando, pues, los hipocampos, ¿no? Aquí hacemos una aproximación al cuerpo calloso, creo que se sabe en el libro, y esto nos muestra las conexiones entre diferentes regiones, que pueden ser conexiones entre las mismas regiones homotópicas o conexiones, ¿sí? Como acá azul con azul, entre diferentes regiones heterotópicas. Entonces, por ejemplo, puede ser que la corteza prefrontal dorsolateral del hemisferio derecho esté conectada con la corteza prefrontal, digo, con la corteza parietal inferior del hemisferio izquierdo. Y esa conectividad se desarrolla a través de la vida para facilitar una función como, por ejemplo, resolver problemas matemáticos, ¿sí? Resolver problemas matemáticos depende de la interacción entre ambos hemisferios. Por lo general, todas las funciones complejas humanas, lenguaje, matemáticas, discurso, comunicación, interacciones sociales, regulación emocional, personalidad, todo depende de la comunicación en línea entre los dos hemisferios, ¿sí? Entonces, por eso es que yo soy tan escéptico de estarle atribuyendo funciones a los hemisferios. Muy bien. Esto, sí, hay que tener en cuenta que a pesar de que hayan especializaciones hemisféricas, por ejemplo, que el hemisferio izquierdo se especialice en controlar el componente motor y sensorial del hemicuerpo derecho y viceversa, no debe llevarnos a nosotros a esto que ya hablamos, ¿no? Este tipo de cosas que son bien chistosas, que es, por ejemplo, que tenemos un cuadrante donde esta parte sería la parte lógica, esta parte, bueno, este tipo de cosas son realmente deformaciones de esto de la comunicación interhemisferica, ¿sí? Entonces, el concepto de dominancia cerebral es un concepto que ya se ha venido a menos y que ya no se usa realmente. ¡Gracias!